60 hoy, eso significa ya que comenzó ayer, fármaco anti-COVID, o sea que ya Rusia comenzó a aplicar hoy un medicamento que ha dado resultado en monos y en seres humanos. Ya Rusia comienza, Brasil, oigan esto de Brasil, Brasil acaba de comprar 30 millones de vacunas para el COVID que la va a aplicar en Brasil y les regalaron, no, al revés, el Estado compró 30 millones de vacunas para Brasil y la compañía les regaló 30 millones más, o sea que tiene 100 millones de vacunas en Brasil que comienzan a aplicarla. Pero a lo que eso llega a República Dominicana, vamos a plantear mi posición con relación a esa realidad. Si nosotros vemos lo que salió de Santiago, que se lo puse ayer, como las clínicas privadas en Santiago, ya están tirando comunicados que no pueden recibir más pacientes y que ya inclusive estuve viendo hoy en la noticia como en el pasillo sentado le están poniendo oxígeno a la gente. O sea que el fenómeno de Santiago es una realidad. Entonces, no importa que sea ahora, pero la actitud del colegio médico se mantuvo medio tímida antes de la campaña, o sea que fueron más políticos que científicos, que médicos. Pero ahora, no importa que sea ahora, ahora dice el colegio médico, pide frenar el COVID en provincias. Solicita toque de queda el colegio médico con una determinación, porque el colegio médico sabía todo eso dato, pero quiso asumir una posición política antes de las elecciones. Ahora ya es el gremio de médicos que está opinando. Aunque ellos dominaran, pero no importa. Lo importante es que sea ahora, vamos a asumir lo que se debe hacer científicamente. Ahora, la sugerencia del programa La Ventana de Manolo, que se tomen las medidas, pero no a las 8 de la noche. Yo estoy de acuerdo que el horario sea hasta las 10 de la noche. Porque ya a las 10 de la noche, el que trabaja en el supermercado ya pudo salir. El que trabaja en tal sitio puede salir. Y uno de los sitios que más afecta son los centros de bebedera, los centros de bebedera. Entonces, yo estoy de acuerdo con que usted a las 10 de la noche no tiene por qué diablo estar en la calle y lamentablemente hay una serie de sitios de trabajo que no sé cómo se va a dominar estas cosas. Pero elevando la disciplina. Porque si el ser humano fuera mucho más educado, más responsable, todas esas medidas no fueran necesarias a tomarla. Pero es la imprudencia. Por ejemplo, ayer yo fui al centro comercial Villar. Estaba saliendo una guagua llena de gente. Ninguno sin mascarilla. No importa que sean familia, que sean hermanos. O sea, que la imprudencia no está llevando a que se tome medida drástica. Medida áspera. Miren lo que me dice Víctor Troncoso. En Estados Unidos, esto le ha dado en la madre Estados Unidos. De forma tal que ya los politólogos, los sociólogos, los antropólogos, están opinando la caída casi del sistema capitalista norteamericano. Quizás, como muchos de ustedes no son políticos, quizás no van a entender lo que significa que en la forma que se ha enfrentado la crisis de salud en Estados Unidos, está colapsando, no en la salud, el sistema del capitalismo. Mientras que China, en este caso de salud, ha salido fortalecida, dando muestra que su política, su pueblo, han invertido en educar a su pueblo y han gastado muy poco en querer hacer guerra con el mundo. Mientras que Estados Unidos se ha descuidado de educar a su pueblo y gastar mucho dinero en hacer guerra fuera de Estados Unidos. Miren la diferencia, el por qué yo defiendo un sistema. El sistema, el sistema socialista, se ha preocupado por una guerra interna, combatir la educación, formar a su gente, pero no han gastado un centavo en preocuparse por hacer guerra fuera de China. Y Estados Unidos a la inversa. Estados Unidos se ha descuidado de su pueblo y ha gastado mucho dinero fuera de Estados Unidos. Y hoy ya se está cuestionando que el sistema capitalista norteamericano está entrando en una crisis total. Pero esto no es un invento. Ya Juan Bosch, hace 30 años, escribió un libro, o 40, que se llama El Pentágono, Sustituto del Imperialismo, diciendo que esa política del imperialismo, o la política imperialista, iba a ser reducida, iba perdiendo su poder a nivel internacional y se iba a quedar con la capa central del capitalismo que vive en Estados Unidos, que es el Pentágono. Ahí están representados ellos. O sea que esta situación es un caso grave. Mientras en Estados Unidos le esté dando duro, a nosotros nos va a dar por tantas relaciones que tenemos nosotros con Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con que se tome todas las medidas represivas, si hay que llamarle así, por la ausencia de la disciplina humana que tenemos los dominicanos. Lo único que le pediría a este programa, si es que su voz puede llegar allá, lo único que le pediría es que lleven, en vez de las 8, lo lleven a las 10. No sé ustedes, muchachos, compañeros de trabajo, cómo ven la idea de que esto no sea a las 8, sino a las 10. Porque ya el que está en la calle a las 10 de la noche, realmente no hay necesidad y que se haga obligatorio someter a la gente con el asunto de la mascarilla. Ahora, para esto hay que hacer política para que las mascarillas bajen de precio y si es posible ponerla de 10 pesos o 10 pesos o 5 pesos, las mascarillas para que nadie, el más pobre, porque aquí le gusta la filosofía de justificar el no hacer las cosas sencillamente porque soy pobre. Esa pendejada, vayan dejándola atrás. Gracias.